¿Cómo están chicos? Buenos días. Bienvenidos a una nueva clase de personal social. Bueno, esta semana, semana de repaso, ya semana final, vamos a trabajar el repaso, o sea, vamos a dividir el repaso en dos partes. La primera parte va a ser desde la primera clase que tuvimos del cuarto bimestre hasta la última clase que fue hasta los exámenes. Y el día viernes vamos a hacer el repaso desde la primera clase que tuvimos luego del examen mensual hasta la última que tuvimos hace poco, ¿no? Que fue de teoría sobre el segundo gobierno de Ramón Castillo. Por ende, el día de hoy en el video vamos a ver un poco de las culturas, vamos a volver a recordar, porque ustedes necesitan saberlo. Entonces, hemos hablado sobre la cultura mochica, ¿no? ¿Qué hablamos sobre la cultura mochica? Pues, dicen, ¿no? ¿Cuándo y dónde? Bueno, los mochicas vivieron en los valles de toda la costa del norte, ¿no? Específicamente en la libertad. Tuvieron bastante acogida, ellos pescaban mucho, ¿no? Dicen que fue desde el 750 a.C. hasta el 750 d.C. Ahora, ¿de qué vivieron? ¿De qué se alimentaron los mochicas? Bueno, básicamente, chicos, todas las culturas anteriormente se alimentaban de lo que ellos cultivaban y de lo que ellos cazaban o pescaban, ¿ok? No existía otro alimento procesado. Ahora, su actividad principal fue la agricultura. Los que estaban en la costa, en este caso los mochicas, se dedicaron mucho más a la agricultura, ¿no? Porque sembraron los payares, el maíz, las papas, las yucas, el algodón, ¿ok? Realizaron intercambio a larga distancia. O sea, intercambiaban sus productos. Entonces, vamos ahí tomando idea y cuajando ideas porque ya hemos trabajado los incas, ¿no? Viendo de que ese tema del trueque de intercambio no nace en los incas. Nace desde culturas muy atrás, ¿bien? ¿Qué más tenemos? Dice, ceramistas. Los mochicas destacaron por ser grandes ceramistas. Ahora, recuerden que les dije, ¿no? Que cada cultura destaca por algo en especial. Hay culturas que destacan, no sé, en arquitectura. Hay culturas que destacan en la cerámica. Hay culturas que destacan en la orfebrería. Pero específicamente la cultura mochica destacó por su cerámica. Eran grandes ceramistas porque ellos se caracterizaron por los huacos retratos. Y en los huacos retratos, como dice el nombre, retrataban sus rostros, sus expresiones, su sentir. Y eran expresiones muy reales, muy realistas. ¿Para qué usaban su cerámica? Pues de uso doméstico y ceremonial, ¿no? Bueno, dice que su arte era naturalista por el hecho de que era muy natural, era muy expresivo, ¿no? Representaban tanto humanos como también animales y también plantas. En cuanto a animales y plantas, chicos, representaban animales el día a día, ¿no? Puede ser como un animal cazado, ¿no? O un animal simplemente de la silueta, ¿no? Las plantas que más cultivaban como el maíz en este caso. ¿Qué más tenemos? Dice, la arquitectura. Bueno, también muy aparte de la cinámica, destacaron un poco por arquitectura porque ellos construyeron grandes templos o centros ceremoniales, como se les llamaba anteriormente. Y a cada templo ceremonial se les conoce con el nombre del Huaca del Sol, Huaca de la Luna. Y estos se encuentran dentro del Valle de Moche, que se encuentra en Trujillo. Bueno, hay otros más, pero los más importantes es el Huaca del Sol y el Huaca de la Luna. ¿Qué más? Ah, diestros con las manos. Bueno, eran muy buenos con las manos, sí, pero no tanto como cuando hacían su cerámica, ¿no? Que hacían orfebrería, utilizaban el oro, la plata, el cobre y sus aliaciones. Les expliqué que la palabra aliación viene de la combinación de oro con la plata, combinación del cobre con el bronce. Son combinaciones, ¿ok? Muy bien. ¿Quién fue el señor de Zipán? Ahora, en cuanto a la cultura mochica, destaca uno de sus grandes, no se le puede decir dioses, pero sí uno de sus grandes líderes, ¿no? Que fue el señor de Zipán. Hemos hablado que él, ¿cómo se llegó a la conclusión de que fue un líder? Perdonen, por la vestimenta de cómo fue enterrado y la forma como fue enterrado, ¿no? Fue un gran jefe, una autoridad, dice que, bueno, ellos se demostró que tenían autoridades, tenían jefes. Y, bueno, pues, ¿cómo se supuso eso? Por la ropa, les digo, y la forma del entierro, ¿no? Lo que encontraron alrededor de él, las ofrendas. Ahora, también les comenté de que él murió muy joven. Murió muy joven, ¿no? Y se presume, porque no se puede definir la causa de muerte original, que el señor de Zipán falleció por causas naturales, ¿no? Puede ser, o también por causas como cáncer, por alguna enfermedad. ¿Con qué fue enterrado? Dice, junto con sus objetos que usó cuando él estaba vivo. Perdónen, con adornos, collares, su ropa, también enterraron junto a él sus esposas, o sea, no una, sus esposas, sus sirvientes y sus perros. Ahora, ojo al piojo, siempre les digo lo mismo también. ¿Por qué lo enterraban con todas sus cosas? ¿Por qué tantas cosas en su ataúd? Pues, recuerden de que las culturas antiguas tenían la costumbre, o tenían la creencia, de decir que siempre sus muertos iban a otra vida. Y en esa vida, iban a utilizar todo lo que estaba en su tumba. Cosa que hoy en día sabemos que no es así, ¿verdad? Pero bueno, ellos creían eso y se respeta sus creencias, así como la de todos nosotros. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué más? Entonces, eso sería todo en cuanto a la cultura chimú que estamos haciendo en el paso hoy. Ah, no, pero no solamente la cultura chimú. Tenemos que ver también las otras culturas. ¿Qué también hemos trabajado? Hablando Cubicol, jóvenes, ya muy aparte de la cultura chimú, hemos trabajado, perdón, la cultura mochica, hemos trabajado en la cultura chimú. ¿Qué hemos visto en la cultura chimú? Repito, repito. En resumen, la cultura chimú destacó mayormente en su orfebrería. Eran grandes orfebres ellos, ¿no? Se desarrolló prácticamente en el norte. No llegó hasta Tumbes, incluso por el norte y por el sur llegó hasta Lima, ¿no? Parte de Lima. Eran textileros, sí, ya, pero no eran tan buenos, no destacaron por su textilería. Usaron colores como el rojo, el vino, el negro, el ocre, el naranja, el blanco, ¿ok? Y, bueno, usaban el uso, recuerden, uso con hacho, ¿no? Que es un material de tipo madera o hueso que usaban, pues, para hilar sus mantos, ¿no? ¿Qué más? Dice la pesca, ¿no? Crearon esos caballitos de totora que son embarcaciones hechas del material llamado totora, por ello lleva el nombre de caballitos de totora en lo cual entraban, se adentraban al mar para poder pescar, ¿no? ¿Qué más? Su cerámica. Eran, bueno, no eran tan buenos, no usaban muchos colores, no destacaron por la cerámica. Y, igual, también, pues, no lo usaban para uso ceremonial y de entierros. La metalurgia. Aquí sí destacaron porque eran muy buenos orfebres, ¿ok? Hacían aleaciones, trabajaban el oro, la plata, el cobre. Es más, tuvieron un cuchillo ceremonial llamado el tumi, el vaso ceremonial que fue hecho en oro, que incluso los cingas lo usaron. Entonces, destacaron mucho por ese lado. En la arquitectura, bueno, construyeron una gran ciudad de barro, que es la más grande del mundo, que se llama la ciudad de Chancha, ¿no? Donde quienes vivían aquí vivían solamente sus autoridades, toda la nobleza, las autoridades, sus familiares, etcétera, ¿sí? Y, bueno, su religión creían mucho en el sol, en la luna, porque sabían de que la luna ejercía una fuerza sobre la natural a las mareas o al mar, ¿ok? Y, bueno, tenían otros cuchillos también, como entre ellos está Nailan, ¿ok? Muy bien, chicos, entonces se encuentra la cultura Chimú. ¿Qué más trabajamos? Trabajamos un poco de los cingas, ¿ya? Vimos un poquito de los cingas. Y, bueno, en cuanto a los cingas, no profundizamos mucho, porque ya sé, hay, el archivo es demasiado grande, bueno. En cuanto a los cingas, no profundizamos mucho, porque ya ustedes saben de que, este, no, no me quiero abrir el archivo. Bueno, este, les comento de que en los cingas no profundizamos mucho, simplemente hacemos un repaso de, este, por quiénes eran liderados, eran liderados por el inca, en cómo se dividió el Tahuantinsuyo, en cuatro suyos, en cómo eran, cómo repartían, cómo enviaban sus mensajes, ¿bien? Por medio de los chas, que eso sea, eran cosas básicas en cuanto a los cingas. Ahora vamos a ver, este, parte también del Tahuantinsuyo, ¿no? A ver, vamos a ver por aquí, por aquí. Vamos a ver sobre la invasión del Tahuantinsuyo. Ojo, o sea, una vez que los cingas ya se habían, este, asentado, ¿no? Estaban ya, este, tenían años con tu liderazgo, habían conquistado muchas culturas, entonces, ellos fueron invadidos. ¿Por quiénes fueron invadidos nuestros amigos los cingas? Pues fueron invadidos por los españoles, ¿no? Entonces, nos gobernaron por casi 300 años, un poco más. Ahora, ¿cómo empezó todo? Empezó con las expediciones que se hicieron en Panamá. En Panamá, nuestros tres esos de la conquista hicieron tres expediciones. La primera fallaron, la segunda ya estaban acercándose la verdad, y la tercera fue que vinieron y los conquistaron, ¿no? Todo es en Panamá. Ahora, cuando llegan al Perú, pues, ellos se partieron en 1524, partieron de Panamá rumbo al Davantinsuyo, porque ya habían conocido un poco esas veces anteriores del Perú, así que en el tercero regresaron, pero hay muchos más organizados. Y, bueno, pues, no tuvieron incas en los días de Tehualpa, se encontraron en Cajamarca, fueron por el inca, lo apresaron, sabemos que lo encarcelaron, él lo ofreció por su libertad, él lo engañaron, al final no lo libertaron, y ahí quedó, ¿no? Ahí quedó nuestro amigo el inca. Lo capturaron, al capturarlo a él, todo el pueblo se desestabilizó, y, pues, fue así cuando los españoles tomaron todo lo que nos pertenecía, prácticamente, ¿no? Y, bueno, pues, acá podemos ver imágenes sobre una lucha entre los españoles, que eran muy pocos, si bien es cierto, contra todo el ejército del inca, ¿no? Bueno, el rescate y el muerte a Tehualpa, lo que les comenté, es cuando mi amigo Tehualpa, pues, ofrece, este, ofrece oro y plata a cambio de su rescate, lo cual los españoles aceptan este rescate, pero no lo llegan a liberar, porque creen que si lo liberan, a Tehualpa puede generar una rebelión, y a ellos no les convenía una rebelión, entonces lo engañan, aceptan todo el oro y la plata, no lo liberan, y al final a Tehualpa es sentenciado a muerte, ¿no? Le buscan una causal y lo sentencian a muerte. La toma del Cusco. Bueno, a pesar de todo eso, ellos tomaron el Cusco, se hicieron dueños de todo, y nos gobernaron. Bueno, eso es un resumen súper rápido, de verdad, de todo lo que hemos trabajado en la primera parte de este bimestre. El día viernes vamos a ver todo lo que hemos trabajado en la segunda parte del cuarto bimestre, ¿sí? Muy bien, chicos, nos vemos la siguiente semana. Un beso. Dios me lo bendiga. Chao.